Como ya no se ama Si, yo he visto a este sujeto No, tienes que haberlo confundido con otra persona Recuerda que te describí al hombre que conocí hace 25 años A ver No, 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 este es tu villano No, si este es cualquier vecino hermano, yo soy más malo que este Si conocieras al verdadero Tiberio Guzmán ¿No dirías eso? Me porté como un patán contigo Bueno, ¿ya terminaste? Adela, por favor, estoy haciendo un gran esfuerzo No te burles de mí, ¿sí? Estoy siendo muy sincero contigo ¿Qué quieres, Daniel? ¿Quieres que te aplauda y te dé las gracias? Ya terminemos esto Y vete de mi cuarto de una buena vez No supe valorarte Fue un imbécil a no darme cuenta de la clase de mujer que eres Una mujer honesta y desinteresada ¿Y cómo no te diste cuenta antes y ahora sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te perdone para que te vayas alivianado a tu cuarto? Sí Sí, te estoy pidiendo perdón Lamento mucho por todo el daño que te hice, Adela Lamento si por mi culpa tú estás aquí Pues no te creas tan importante Yo llegué hasta aquí porque siempre me creí menos que nadie Porque estuve esperando que me trataran bien a pesar de eso Y si eso te hace sentir mal, pues gracias a ti me perdí el respeto Y sentí que no valía nada No, eso no es así Yo te lo juro que esa no fue mi intención, Adela Yo sí sentía cosas muy bonitas por ti Ya no digas más mentiras Porque estamos en horas de verdad Tú me miraste como poquita cosa y así me trataste Tú y Verónica me hicieron pasar las horas más amargas de mi vida Pero ahora estoy intentando hacer una historia nueva En la que nadie más me dejé de lado Ya te escuché, Daniel Ahora quiero que salgas por esa puerta y nunca más la vuelvas a cruzar Y te voy a pedir que si nos encontramos no me hables Porque formes parte de todo lo que quiero fuera de mi vida Después de la trampa que me montó No supe más de él Sé que una mujer le lanzó ácido en la cara Y casi lo mata Pero ese tiene más vidas que un gato A ver, entonces usted cree que no lo haya matado ¿Tampoco cree que él sea el que está enterrado en el cementerio? Esa fue la noticia que dieron Que había muerto Pero yo no me lo creo Tiberio Guzmán está más vivo que nunca Entonces el tal Francisco sí lo conoce Sí, así es Hice un retrato hablado de Tiberio Y sabes qué, cuando lo terminé en su cara me resultó conocida No creo, debe de ser de tanto hablar de Tiberio Por favor, hijo, cuídense mucho Sí, tranquilo, todo está bajo control Te dejo porque estoy esperando llamada de Lola Quiero saber de la niña Te quiero mucho, Andrés Estoy orgulloso de ti, hijo Dale un abrazo a Camilo Yo también te quiero Adiós Sí, sí, sí Ya la pediatra la vio, Andrés Y bueno, ya estoy más tranquila Te juro que cuando la sentí tan calientita Me asusté tanto La doctora dice que es una gastroenteritis viral Sí, no, en este momento la están hidratando con suero Ay La primera enfermedad de nuestra hija, Lola La tienen bajo observación Y espero que pase una buena noche Yo te aviso cualquier cosa, ¿sí? Sí, ok Oye Sabelita va a estar bien Un beso para las dos Señora Lola Ay, señorita Lola Aquí estamos Vinimos en cuanto nos llaman ¿Qué tiene la niña? Tengo mucho susto a Talvina ¿Por qué? Hasta le pusieron un suero en su venita Ay, pobrecita Así que los niños exploradores no se quedaron quietos No Está metiendo las narices preguntando por usted Le está siguiendo la pista, jefe Y esa gente tiene ojos en todas partes Pues por mí que los tengan en donde se les pegue la gana A mí lo que me importa es que no sean un peligro Mañana lo llamaré para darle buenas noticias De las que le gustan a usted Yo mejor me voy a la capillita a rezar Para que Sabelita se sane Y Dios los perdone Ay, Rosa de Francia, por el amor de Dios ¿Qué nos tiene que estar perdonando? Dios Porque por nuestra culpa la niña tiene mal de ojo ¿Cómo que por culpa de ustedes? ¿De qué mal de ojo estás hablando, Rosa? Fue, fue la señora esa de enfrente La señora esa rubia que no la quiero usted ni un poquito Ella se metió en el jardín Y vio a Sabelita con, con odio Todo el odio se le salió por los ojos Etelvina ¿Cómo que Débora estuvo en mi casa? ¿Por qué se acercó a mi hija? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, eh, eh ¡Gracias por ver el video!